Dos patadas y un putajo Mira, mira, mira ¡Pum! ¡Ah! ¡No te moriste! ¡Te pegó en el culo, güey! ¡Esta madre, güey! ¡Ah! ¡Va atrás de ti, güey! ¡Esta madre! ¿Esta granada se le pega a los muñecos en el equipo? ¡Ajá! ¡Dale, dale! ¡Me estoy chidiendo una papita bien a gusto! ¡Pumente el cuerpo y después exploten y se mueren! ¡Tienes chile, güey! ¡A la madre trae escopete leto! ¡Ah! ¡Venías atrás de él! ¡Sí te vi! ¡No! ¡Yo estoy bien lejos! ¡A todo el choncho que vi atrás y se regresó! ¡A la verga! ¡Ya te mire de dónde! ¡No voy a estar viejo para su momento! ¡No me marcaste a mí! ¡No me marcaste a mí! ¡Yo no! ¡Ay, güey! ¡Pensé que te habías morido de lugar! ¡No! ¡Ay, güey! ¡Pensé que te habías morido de lugar! ¡Yo quiero muchomero de supporters! ¡Eres Andrew! ¡No, me fue el primero que empezaron una guerra! ¡No te metes, virus! ¡Huyoo! ¡Yinté! ¡Qué? ¡Rxi! El que te disparó fue yo, pero no sé por qué te marcaste ¡Cabrón! ¿Qué te disparó? ¡Cayó muy lejos porque me quemaron! Y era mía la pinche bomba A la verga, chupo Vente esa vis ¿Qué pedo, morra? ¡Cabrón! 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 ¿Qué pedo? ¡Guau! ¡Cuidete! ¡Cuidete! Ahí tienen un cerote ahí, güey ¡Aaah! y no fue el carro atrás de mí no, papá ah, valió verga, no, esa bomba, no sin nada madre, ¿para qué me la gasté? ya estaba casi muerto no tiró primero que yo merga, aquí está disparando ajá, y ese río ajá, y ese río ajá, como cuando haces un pinche bajo así, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ay, a la verga. Ay, mamalona, a la verga. Pélate, titán. Ay, mamalona, a la verga. 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 Gracias. 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 en la pisa cuiden sus traseros los informes muestran cazadores cuando tus amigos digan chile dile chupas a la verga que dijiste pocho lo pensé lo dije aquí están si ya lo vi un cazador donde 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 abajo 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 me estoy gritando está jugando igual de perro que esos la bomba está lista atentos cacos cacos el cacos amenazaron a mi gira mi avión le están lanzando mi avión le están lanzando mi avión no, ya va a explotar que se ve la huella mi avión ah, valí verga bueno, pues me voy a tener mi avión pues está explotando cosas ahí atrás por acá cayó mira ese fue ahí viene no, ya está pa' ah, ahí viene no, ya está pa' ahí viene okey ok Ok, ok A la madre, a la madre, aquí están Ah, está el otro al fondo, güey Ah, qué buena bomba Mira, Jordan, la rebote, mira, la rebote Ah, no cayó, ha corrido bien Nadie cayó Puntos, puntos Pate, viene el cebo así, viene el cebo así No, el cebo no hace eso Ah, cómo no Un cazador, por allí A la verga Ya, ya, se miró Ya, ya, mira Un resagado Ahí está ahí A ver Sí, güey, pero si está bien maravilloso A la verga, ¿qué es esto? Lo vayamos, güey Para muy rápido esa cosa Un resagado, atención Por qué lo vayamos, güey Dacia, uno Lo maté Pargamos ¡Hanucan! Porque tarde o temprano vamos a caer en ella. Buena técnica, si es cierto lo que es electo. Si la reventa, pues van a saber dónde está. Aquí están los tres, güey. Estamos ahí en la casa donde vengo corriendo. Mira. ¡A la verga, güey! Pinche cebo salió debajo del zacate, güey. Me agarró construyendo una pinche bomba. Bien, lo tengo. Atrás del cierro, eh. ¿Seguro? Si, de ahí por ahí me he matado, güey. En los tulipanes está uno. Ah, no. Es el cebo, entonces. Afuera. Un poca baja la verga. Ah, que verga. Aquí estaba el cebo, güey. Ah, terminé. Estas muerto, no puedes estar cabrón No, pero hay alguien Ah, no mames Si ¿Dónde? Estaba caminando uno, pero se agachó Puede que a Lector le den por la espalda Adiós ¿Quién era? El Choncho Bien, lo tengo No, si me dio agua, porque cuando le quise dar a Sánchez, pinche, mira, se me fue para todos lados a la verde Bien, lo tengo No, pues le tiró la bomba del ruedo, güey Terminé, salgamos Le tiró un par de tiros Le estaba disparando en el puro marco De la puerta Ayer estabas caica de la verga, ahora andas enojado Estas jugando bien, mira, acá está uno A la verga, a la verga, a la verga Venía otro ahí con él Con la Molotov del Tocayo Es que todas las bombas me pasaron por la oreja, güey Pero la Molotov si estaba bien colombada Ahí voy, amigo Ah, acá está a la verga, acá están todos a la verga A la verga, me quedé parado y le valió pito Bien Por andar viendo esta madre A la verga, a la verga Cazador Vean que se están jugando con Finchie y mando a ese de maquinita, oye. La palanca anda al millón. Es el cliente, uno de los tiros en la cabeza del Cheva. A la mierda. ¿En la mía o la de él? La de él. Mira, ahí te mire. ¿Dónde, dónde? Aquí. Me he quedado a otro lado. No te puedo disparar porque me quedé sin bala. ¡Bomba lista, atentos! ¡Un recargado, atención! ¡No menos de qué preocuparnos! ¿Me te movió? Sí, yo sí. Tiene la bomba. ¡Uy! ¡Papai, hijo de dios! ¡Ven! 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 ¡Ahí está! Acá está la mano en la frente ¡¿Qué puedo?! ¿Dónde salió? ¿Mamá será él o qué? ¡Saita 3D, güey! ¡3D! ¡A la verga, güey! No me... no me pegó esa madre, güey. Nada. No me pegó esa madre, güey. 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 ¡Ahí está! ¡Jajaja! No, aquí está... ¡Takura esta madre! Ustedes con Resulted pegan desde aquí. ¿Se empujó a ustedes? No, fui yo. ¡Aca tiene una prueba! ¡Mira! No lo pude marcar. ¡A la verga esta! Ay, qué pendejo, no vio a esto, ¿sabes? ¡Ojo, no te moriste, mamón! Ni caíste, ni nada, no más, es ese juego. ¡Me ha hecho el eco! ¡No me la diste, Samir, que había atrás de mí la bomba! ¡Cuidada, arriba! Pero ya no tienes que causar esa desaperciencia. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Cuidado! ¡Un golpe! ¡Uy! ¡Sim! ¡Ahhh! ¡Un rifle, bro! ¡Mandache tú! ¡Va empezando! ¡Jurarme! ¡Ya! ¡Estoy jogando! ¡Jurarme! ¡Atrega! ¡Atrega! ¡Ja, ja, ja, ja! Estas todo lleno de sangre tú, la pancita Tu monito tiene toda la panza llena de sangre Ah si, es que me bajo Si, es mi morra wey Igual que ayer o que? A ver si traigo tino wey Si wey Si, pues esa es la reta no? Ya wey, es que tocaban sus chicharrones y valió verga Si Ayer era la piche miadera de la garganta wey Ya estoy grande wey Ah que rico Los que hay allá vamos a estar todos, ¿no? Ya wey, estoy un mitad manuel pero debemos borrar la verdad El otro día yo se vino conmigo, en el punto de control Ah, nunca jugaré ahí Póngase de colorcitos Ah si, es cierto Y saborcitos Ah wey, para ir calentando motores Mira, pon ahí wey y luego ponle como sigue en todo, para jugar en todo wey Igualita a la verdad El gamer betini ¿Qué cosa tú saliste temprano ahora o qué? A gusto En lo que llegas, cagas, te bañas Aca comemos puros frijoles Todos los días, todo el día Busquen cazadores en el área, pero tengan cuidado, salgamos Entendido No, no hay nadie No, no hay nadie Se bajó, ya se bajó Corrió Ya lo tiré, déjense Lo vas a hacer, levantar el poncho Está muerto wey Acá pegue a mi wey, me salió Atrás el Sevis Faltaba uno o qué pedo A la verdad Quita de la daga, quita de la daga Para que no la vuelva a agarrar A la verdad Necesito tiempo Si wey Iba a correr No me piche monito Me alcanzó Wey Como Un rezagado Presten atención Termine Afuera Tire una molotov pero no Acá está, es que está hermanoel Me dieron Me dieron Ay, no le dio wey Espera, puedo meterse la herida Ahí está wey, ahí le di La cara, aaaah Ahí la... Está levantando, está levantando Alos levantó la verga A la verga Dos bombas A la verga Dos bombas Ahí viene tu Ahí está la camiseta Ahí también por ahí Te está curando wey No wey No wey No me tengo balo Ahí wey Ahí wey Ahí wey No mueres amigo Dios Se movió wey, se movió wey Eh wey, acá atrás de mí wey 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 Tu derecha, tu derecha viene Manuel Tu derecha Alguien venga y me ayude No me dejo pasar No me dejo pasar Ahí va Esta madre todo Me van por atrás a la vez Uy No mames A la verga Estoy cubierto ¿Por qué me dio? Te lo dijeron Tus nalgas peludos wey ¿Dónde? 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 Ah, eso es que mola vergui Ya lo vi Si me estaba matando, matando el manuel Aquí esta era wey Esa pinche taja me esta dando de todo wey Un cazador Un chaito Valdez Un chaito Valdez Oh no, un chaito Valdez Termine, afuera 24, 24, 24 No mas lista, atentos Va a explotar Jejejeje E- Ja, jajaja E- Ja, pero me salgo wey, me llevan por atrás Lagueado wey, disparado wey A- La verga wey, dios Jajaja, salimos pene, déjame a posiciono wey no supe que han matado a el cheva no me la deje wey bien lo tengo ah aquí la deje aquí ahi esta mira girar lo alcanzo a levantar wey derribe a uno ahhh 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 nos morimos juntas wey por favor y ahi va ahhh no 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 levántate ahi esta cayo en la casa estoy tirado pero me saco una molotov del culo toma el frente tengo que vendarme la herida ahi viene uno es bueno o no un cazador ya llega su wey jajajajaja no va a matar se la derribe a uno es interesante sigan presionando donde se esconde este de aca es el pinche cebas ahí esta En los costales, güey Hijo de la chinga, tiré una bomba, güey Buena bomba, eh, pero Que la pellizcaste, güey Sí Hay dos ahí Buena Buena, buena No se fueron limpios Ande, güey A la Buena Ande, clan, dale Un cazador Mira, güey, no se murió con un escopetazo, güey ¿Viste? 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 Ni mojo que me diga que estaba lejos, güey No sé dónde, dale Un rezagado menos de qué preocuparnos Casi le meto el escopete en el culo, güey Y no se murió A la mierda Acá está de la punca de la mierda de atrás Ah, cielo Necesito tiempo Bien, lo tengo Porque eso es como la guía del perro Ahí va el humo a la vergonta a la vergonta a la vergonta a la verga primo jajaja jajaja Sorry está bien apretado jajaja finde ajajaja ajajaja Que rico Que tu quiere amigo Vamos a jugar en la cachanilla ¿Quién la puso? ¿A dónde la quitan del facebook? venga vamos pasa de verga Ximena el teléfono la otra ya puede la ocupo busquen cazadores en el área pero tengan cuidado salgamos bien COVID le toca yo a ver a ver mi teléfono por favor toma ese no es mío como rorrito que le toma eso sin mierda al éxito alguien hay pegados en la cara pero ya se curaron gracias señora por qué me trajiste el otro espérate bien lo tengo el humo va en su dirección a la verga no tengo balas a la verga no tengo balas corre corre aquí lo paro wey ya lo pare ya no fue ah no no fue por ti aquí está la en la cajita no 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 aquí hay uno enfrente en la caja y uno por el pasillo de la izquierda y uno por el pasillo de la izquierda ahí están los barrotes ah leí en las vetas va a haber uno ahí contigo en el pasillo no trenecito wey aguasado wey no tengo muchas balas así que ahí la wey a la verga está atrás del carro si wey eh me estás encontrando sin balas ahí vienen por mi wey uno menos de quien no pero soy cholo ah estoy herido wey son dos wey está valiendo pene directo mantente alerta mantente alerta termine afuera un rezagado presten atención un rezagado presten atención un rezagado presten atención con el suelo con el palo cabrón como te agradezco ah estás hasta quinta madre tu dolo wey no 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 chonches poncho de nigrich no 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 es demasiado que no saliera alguien aquí wey por eso wey duró rato ahí wey rato que lleguen igual la peluda chumbo hay hay aquí es muy hombre si valí no importa hacia donde me mueve con esa atención ¿Están andando? Si, te dije Están andando por un lado No me doy Un cazador Por allí, un rezagado Está bien cerca ahí Pensé que te fuera a dar Pero te podía marcar A lo mejor si te disparo Terminé, afuera ¿Están por ahí? Bomba lista, atentos Bomba lista, atentos Un cazador, atentos No, tiran al we Necesito medicina No alcance Y la capa otra ¿Qué pasa? Tomás, uno se fue Para, para, para Ah, no se murió Maldita sea Ah, corre, ahí va, a ver Nadie se recupera de eso Y esto Puma, la verdad Nos pasó el gancho de la cara Puma Terminé, afuera ¿Qué era? Hola Lo tengo Necesito medicamentos Súbreme, tacha uno Me dieron Ah, valió un pito Me dieron Me dieron por un lado Sí, güey, no, mames Ya me mataron dos veces A la verdad Ah, cabrón, ¿te ayudó arriba? Sí ¿Sí se puede? Sí, güey, estoy cambiando No me voy ¿Te le ayudó las patas? No importa dónde está El talón de Aquiles No corre, amigo Va a explotar No veo No sé si me pegaste esto Todo No, déjeme con solo Cayó, cayó Sí Alguien le está dando, ¿no, güey? Y al en serio? a ver pasa lo mismo me maté, me cayo se dejo super en serio en serio mamá a la mierda te digo wey no puedo matar a nadie que va a hacer wey casi empata el tocayo como ayer no entiendo nada no entiendo nada vamos a estar bien ¿por qué fue? no me ayuda Antáñez bien lo tengo miren mira como arden bomba lista atentos a la verga otra vez ah que estrés matalo gracias wey y a la verga va a explotar tarío tarío no te va ahí atrás de nosotros te agradezco toma al frente tengo que vender no tan lejos es que esta pinche frontier tiene una pinche mira para la verga de chiquita no mantente alerta necesito tiempo termine afuera termine afuera termine afuera termine afuera bien lo que es no 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 Atenta alerta Termine, afuera Bien, lo tengo Ah, ya se te desfileraron wey Ah, mi cabrón Tiro y tiro bombas donde se ven los puntos y no pasa nada Ah, madre pinche rango bien pasado de verga De medio mapa wey Hijo de la re puta cabrón Buena, buena, tu buena No se ve Eh, Vector es el menos indicado para decir eso Ey ¿Qué pasó, Gemena? Pero no No se, fíjate Yo pensé que estaba contigo, ahí está abajo comiendo algo ¡Mamá! Te está comiendo de seguro Te estás comiendo Te estás comiendo Te estás comiendo como loca Pues es que tú les dices a ellos que si están come y come Pues es que tú les dices a ellos que si están come y come No es que tú les puse Jajajajaja Y brincó paro No, bebé tampoco, wey, no sabía Me sabía El... Caminando el pichito A la verga Tiro de nivel wey ¿Qué puse de ahí? Yo no cambié el equipamiento ¿Qué? ¿Quién es? ¿Tú no las juntas y no mandas a ese mes? Se detectaron cazadores en el área Ya lo cambiamos Ya Contra las títulos morros, ¿no? Y me van a entrar Vamos, una vez a la semana Entra en una esta vez Aquí viene alguien Hay dos Mátame para salir con rifle Por la pasarela Y me van a entrar Y me van a entrar Sonido 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 ¡SURPRISE! A que le disparen primero Pues ya vale verga, siempre me disparan a mi ¡AHH TE DIJE NOO! ¡Vinchi Sebastián! Espera, puedo vendarte la herida Yo piense que ya la habia librado Espera, puedo vendarte la herida No me caen, no me caen Vale que agarro puntos antes de morirme Ay agarro el control, cabrón, cuando te miro ahí Si, jejeje ¿Qué paso papá? ¡Un cazador por allí! Gíralos, gíralos Esas marcas me gusta wey ¡Qué perra! A uno se fue por la pasarela ¡Cazador! ¡NOOOO! ¡Un respeto! Seguí en la Jeta, uno ¡A la verga! No me acercato para mejorar nada No me acercato para mejorar nada Arden llamas A la virga, loco Ah, no te moriste No, miro el manual y lo he visto La bomba está lista, atentos Mira, no se mueren a ellos Un resagado por allí Aquí viene por mí, wey A la madre Me estoy desangrando Terminé, afuera Terminé, afuera Terminé, afuera Un cazador Bomba lista Un gato 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 le pegué wey le pegué a la verga está brillando no vayas no vayas a la verga a la verga chupo a la verga a la verga a la verga un rezagado atención ñaușo Se canso mi mono Cúbrame mientras me ocupo de esto Por la pasarela Ah no, hacia abajo Agarra para el río Bomba, bomba Oh mames, buen de verga Vengan, 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 aquí Derribé a uno Eh wey, esa madre la venta Ah wey, pinche bomba culera Opa Un cazador Andamos bien Yaaay Un cazador Un cazador Bomba culera Un cazador Un cazador Te muevas cabrón Un cazador men Así me gusta como tú Sebas Que te dejas venir Sin miedo a los putazos Opa No, galió verga No podía hacer la hazaña Me faltaba uno Creo que la frontera no me dio resultado esta vez Pero vamos a ver Se recibe de consuelo A la verga ahí está uno A ver si se va batiendo toda la partida escondido La bomba esta lista atentos Bien lo tengo Ah pula bejo Aquí hay un cerote wey Le falta un tiro Cuidado bomba de humo Estoy herido Un cazador menos de que preocupes Un cazador menos de que preocupes Un rezagado Por allí Cayo Lo maté Di porque me di con el radar Si no mueres me di besito Si no mueres me di besito Ah que gay Ya te ves tardado wey Ahí vamos Mira como arde Espera Un rezagado Atención Estaba otro escondido wey Era pinche festival atrás de los barriles Mira A la verga no van Eh me equivoque de arma wey El rifle es el escopeta wey El pedo no el pedo Si pero No viste que dure media hora para levantar Le dije vale verga no es la escopeta Ay wey Es que sea Es que sea Menos el centro Ah no 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 No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh mame, me muevo a la verga, sale uno del vidrio Ah, no se murio Ah, la verga ¿Por qué me morí de uno? No, yo creo que me dispararon dos Porque se metieron medio boom y me morí Oh, qué pedo No corras amigo Una verga, no he matado a nada Me dio uno con la chori y me morí wey A menos que alguien más me haya disparado ¡Un cagado! ¡Me dieron! ¡Estoy herido! ¡Eres el centro del mundo! ¡Eres el centro del mundo! ¡Eres el centro del mundo! ¡No mames! ¡No mames, dude! Iba a ir a... Va a explotar No me dejaron Hay que ser el chingo Y el poncho Hay que estar la guiando Sí, ya sé Y uno más que me mate Va a ser 0-0-7 Está bien herido porque le di en las patas con la Frontier Mira, ya me mataron Epa, la verga Me estoy desangrando Suerte que me estás cubriendo Ahí viene uno, güey Ay, no, se movió bien Ay, a ver, acá está otro Mira, acá está otro Ahí, ahí, ahí No, güey, no ¿Cómo me tirabas? Eso es mamón, güey, guacho Traía chaleco, güey Mátame, güey Las bombas no te protejan en chaleco, ya va Y ya no salí Yo no salí No, con nadie Agente 0-0-7 0-0-7, güey Algo tiene que ser bien, güey Un chacotez Ya, güey, me desbloqueé el dos Tres pendejadas ahorita Cuidado, bomba de humo Ay, ya no se muere No se va a morir a la verga, güey No, güey 0-0-7 No, güey No, güey, ya no No, güey, ya no No, güey, ya no No, güey, ya no De la verga No sabes ni contar, güey 4 contra 2, mami No, güey 5 contra 2, güey Te dejó uno más Se dio prrrr Has ganado un trofeo A lo mejor lo que me falta es una chevere que tengo ahorita que no tristeo Y no escogí nada Ah si se escogí Salgamos Bien Revolver cannabis A la verga me dio en la cara wey Te debo una A la verga me dio otro Nooo No me dio Objetivo derribar Me dieron Ah wey wey este un B1 la verga Ay me mori wey me mori Y ya casi Me dieron Bueno nos chacalearon ahi Me dieron Me casaron 5 Te han chacaleado wey mate uno wey Ya chacale Ya chacale Ya chacale Ya chacale Ya no puede ser Puede ser al revés wey siete y se le cerdo Asi Jajaja JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA ¡Cuidado! ¡Un rifle! En chinga, en cuanto pasaste, te di en el tobillo, pero lo van a levantar. Ando mirando un punto rojo para ver un disparo, y no me lo miran, miran un disparo. ¡Hora Jotohora! ¡Sal! ¡Uta madre! ¡Se escondió, güey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me dieron! ¡Cazador! ¡Adelante! ¡Me dieron! ¡Y me movió tu mono, güey! ¡Te lo juro! ¡Ah! ¡Valiendo, güey! Haz de cuenta que tu monito se tiró y me aventó a la verga por nada. La suerte está con el Sebastián otra vez ahora. ¡En frente está uno! ¡Termine! ¡Tocayo! ¡Está enfrente de uno ahí en la entrada! ¡Te va a chingar ahí enfrente! ¡Entrada de la puerta! ¡Esa puerta que está ahí enfrente, güey! ¡Ahí está uno! ¡Ok! ¡Te miro y se escondió! ¡Ahí está! ¡Salud! ¡Salud! ¡No! 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 ¡Upa! ¡Tacamos! ¡La boca! ¡Ah! ¡No! Que feo la aventaste bien culero Pues la puse ahí en el barandal y se cayó a la verga Si, pero la aventó Cazador de la luciérnaga, cuídate Rezagado Uniformado Ah, valió verga, le di tiempo para acomodarse y todo Ah, bien machín ahí Bien Rezagado, atención Atención Ah, no sé a qué me estás curando La bomba está lista, atención No mames, no te moriste mames Oh mames, we Cuidado, wey Ahí está, wey, no muestre, muérela, a ver Bien, lo tengo No Ahí nos vemos Nadie se recupera de eso Eh Falta yo Falta yo, falta yo Eh wey no mames, de afuera me dieron Atención Un rifle Atención Un rifle Atención Un rifle a Un rifle al Atención Un rifle Ya se fue Jajaja Hacer eso, mela A mi me marcaron A mi me marcaron Onde wey Tenia la esperanza de que la bomba se hubiera ido mas para alla Vaya Buw, puta madre Te этой por un nareo Ni al Seba puedo matar ahora Ay, se me dio, wey. Iba por ti, pero ahí vienen corriendo. ¡Te vayas, vente! Ya se fue. Alguien me tiró uno. Eh... ¡Noooo! ¿Dónde vergas, wey? Aguanta por que ando bien pinche muerto ya. ¡Ah! ¡Sí! Terminé, salgamos. Seguí la P de ese puto. ¡Jajaja! ¡Un cazador, atención! Ahí otra vez del... del... ¿Cómo detectar estos monitos parados? Cayó el poncho... Ah, también lejos. Puedes levantarlo sin pegos el que está en la ventana. ¡Tiro, me tiro, me tiro! ¡Ah! ¡Me dieron! Ahí, ahí, ahí... Ahí en la pura caja, wey. Ya corrieron. La bomba está lista. ¡Atención! ¡Se lo agradezco! La bomba está lista. ¡Atención! Bien, lo tengo. Terminé. ¡Afuera! ¡Atención! Imagina el Sebas que se viene arrastrando desde la otra esquina hasta acá, wey. No se levanta pura madre el mundo. ¡Mira! ¡Kanuma! ¡Uno menos! ¿Dónde está? Ahí abajo. Ah, ahí abajo. Sí, se bajó. Necesito medicina, cuida detrás. ¡Me dió! ¡Me dió! Voy por medicina, cúbreme. Ahí me caí. ¡Dana adentro! ¡Atención! ¡Bomba lista! Él se vacía. ¡No! ¡Ya cayó! ¡Uno menos! ¡Me dieron! ¡Nadie se recupera de eso! Ahí me regaló un botiquín. Me traigo acá. ¡Vamos! 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 Ahí me regaló un botiquín. ¡Vamos! ¡Mira! ¡Listo! ¡Listo! Ya no, ya no. ah no le di a nadie wey y alguien me tiro por un lado el poncho de nigris allá atrás del... ajá donde esta el botiquín en el troque ese cayo ahi wey lo van a levantar pinche cogedero ahi de vatos feos ahi ya nomas te matan y empiezas a hablar con los perros no los veo asi que ya me voy jajajajaja nomas no empiezas a hablar con los perros hey cordion ah la verga me esta apuntando al otro a ver que encuentro chabatrian déjala en paz ahhh me vieron catrado ahhh es muy incierto dije quien es como el plente tengo que vendarme ni siquiera lo esta jugando ya hace rato lo vi por el sammy sammy sosa portrón esta madre va a atar cabrón ahhh ahhh ay me valió ahm valió verde ahhhhhh ahhhhhhhhhh que te vayó lo perdi ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Me vieron! ¡Tiene un rifle! No se murió wey Mira wey se salí Hubieran perdido todo ¡Me vieron! ¡Me vieron estos mapas! ¿Es la escuela? ¡No! 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 No te mueriste, güey. Me estoy desangrando aquí Y un pasito para atrás No, ve, 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 no, apoya Había uno enfrente, atrás del tocayo, creo Ahí está, ahí está Ahí está en la pura ventana Hazte un poquito para atrás Hazte un poquito para atrás Hazte un poquito para atrás ¿Cómo haces caso, chingado? Me dieron Las escaleritas, ándale ahí No, mambe, está la deuda Se habla bomba, güey Buena la deuda Déjalo, Sebastián esta otro no? y me tiró, esta herido ya tiré a los dos están perros casi terminamos, siganme terminé, afuera ahí hay otro no? según yo, ya no hay nadie déjate el culo callos jopeta la puta espera, espera terminé, salgamos has irritado el cebas no? o por que el cebas? si el la usa wey y no hay pedo, pero si otro la usa vale apuntar no me acuerdo wey si, lo tengo no 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 ya se regreso me metió al laboratorio se regreso me metió al laboratorio con humo están usando humo un rezagado por allí cayó un rezagado menos 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 que alguien me cubra mientras me ocupo de esto que alguien me cubra mientras me ocupo de esto cazador que aguanta no 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 Alguien venga a ayudarme porque creo que es más de uno. Buena. Alguien venga, cuídate. Uno menos de que preocuparnos. Ya me mierda. Sí, estoy pegado. No sé si te va a dar. Está en la ventana. A la verga. Que había una bomba ahí, ¿eh? Flotó a la verga. Que pinche bonito ni se levantó. Claro, güey. Tengo una. Ah, tengo la. Me saqué a los monos y es el pinche telescopio, no sé qué verlo. Termine, afuera. Está chupando los huevitos de esas. Bien, lo tengo. Se puso dualing, güey. Es bueno, mami. Un cazador menos. Es bueno, mami. Un cazador menos. Te debo uno. Gracias. No sé, güey. Solo queda el último grupo. Saco la escopeta, la verdad. Un cazador por allí. Un cazador por allí. Un elucirma. Agarracuete. No, güey. Está herido. ¡Uno! 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 ¡Uah! ¡Lo maté! ¡Ojo! ¡Te debo una! ¡Jajaja! ¡A la verga! ¿Qué pasó? ¿Te piste? ¡Ah! Ahí está! ¿Me viene como está aquí el pedo? Terminé! ¡Y salgamos! ¡Terminé! ¡Afuera! ¡Terminé! ¡A la verga! ¡Jajaja! En la caja ¿Puedo armar nada o qué? ¿No? ¡Yo tengo! ¡Tengo! ¡No! 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 ¡Está una bomba el Manuel! ¡Mira! ¡Vení! 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 ¡Ah no! ¡Mejor no ya! ¡No veo! ¡Ya ves! ¡Sí! ¡Me arrepentí! ¡Ah! ¡Buena! ¡Y por atrás! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Deja la Sebastián! ¡Urgh! ¡Jajaja! ¡Asco! a la bestia, Chetux, Chetux anda ocupado ¿Esa bomba es de nosotros, güey? ¿Cuál? Ah, cabrón, ¿cuál? ¿Ahí, ya la viste? No, ¿ahí la ventana? No, arriba de mí Ahí sí te usas las escaleras, ahí te viste verga esto ¡Pruénala, no, güey! Esta, mira, esta, mira, 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 esta Vamos o qué, tengo un chingo de vida A la verga Cayó, cayó Ahí le tiré el chaleco nomás, loco Y la tiré bien lejos, güey Aunque no se ve bien, ¿dónde está? ¡Aaah! ¡Noooo! ¡Espera, puedo vendarte la herida! ¡Noooo! 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 Ahí en corto, están en corto, están en corto todos Espera, puedo vendarte la herida ¡Aah! ¡Fuck! Bien, bien, estamos vamos, vamos por ahí Aquí está como el pichi, se ve bastante ¡Hey! ¡Ey! ¡Andale! ¡El humo va en su dirección! ¡Apúrate! ¡No me queda mucho! ¡Espera! Voy a meterte la herida Acá va a estar arriba, ¿eh? No, 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 no Se retiró de aquí Acabo el tiempo ¡Acá está, mira! ¡Apúrate! ¡Apúrate! ¡Un gasador, ¡Pingción! ¿Por qué no, Lucas? ¡No, taco especial! Partida terminada y ganada, ¿cuántas por 20? ¿Se regresó? Se va a conectar, no sé si va a jugar o no Mire que se regresó Vamos todos a mirar Allí a ver a ver Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A la verguis estamos en patadis Ahí está la boluda Una víctima Se salvó, le peguen el lomo La voy a salvar porque el Sebastián es bien amigo A ver Manuel está jugando Si Una bombis Aquí viene, aquí viene, no sé si arriba o abajo Van a ser 12 12, a la verguis No, es que van saliendo Mira allá A la verguis está silenciada Me da yo pinche boludo Eres un pinche escondido Es trabajo en equipo Eso no es trabajo en equipo Vente pues, tú y yo solo Aquí está Aira, ven A la verga en el colchón No lo haga, Chaus Un cazador por allí No, ni verga, ya me cué 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 No, ni verga No me queda mucho Me dieron Me dieron ¿Quién mató al Rafa y se nos va? O sea, ya me voy Pichifuego, voy a deshacer a todos los primos y amigos a la verdad Esto es de pleita, la verdad Jajaja, destruye familias Destruye familias esta madre Como el pinche Mario Kart o Mario Party Voy a darme amputé para que me quede No, el chuncho dijo que porque se esta laggeando, ¿no? Bien, lo tengo Ya me imagino el chuncho, esta es la merca, yo no puedo dormir Un uniformado, cuidado tiene un rifle La empatada ¿Piensan que van a ganar ahora? Cuando uno sale El esfuerzo del equipo Un rezagado Casador Mira como arde Cuidado, bomba de humo Le tombe el chaleco Hemos terminado, informen a la base que regresamos a casa La ultima, ya no vamos a dormir A la otra 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 Se terminó yendo al sol, soy un carnal Si Si Que la clave tiene que hacer para mí Me necesitaba, esta noche no pude wey No, no se me dio No, que esta noche no... Que mataste chingo a veces al Rafa wey y se salió El tocario se abusó, güey, catorce veces a la verdad. Tú vas a tener que matar a todos los que no maté ayer, güey. Los catorce fueron el Rafa. Sí, ya, está parejo. Nos pone al Poncho y a mí. Ah, ya no estaba. Al Sebas y a mí. Ahí va a dar lo mismo. Sebas, por favor. No, digo que el Sebas... Ponte de dorado. 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 Así, dale, irá. Te dan catorrendo de la vida. Te dan catorrendo de la vida. Ahí está, ahí está. No, azul. El ya se voló. Azul celeste que le cuesta. No, no puedo escoger. No, no puedo escoger. No, güey, les apuntaba, güey. No, no le daba la boca. Anoche me dormía a la una, me levanté a las cuatro. Están... Ando mareado, güey. Por unos cursos. Jajaja. Si, todos trabajamos. Nomás tú no, güey. Bien. Eres un pinches millonarios. No le daba el sous. Se quedó el, el Rafa, el Manuel y el Ra... y el Sebas, pues, no se movía ni uno, se esperó la verga o pigans, y... rapita. Mujería. Bangabile. Hola amigo, ¿qué haces? Ay, ¿quién es? Ay No me marco Ay, me lo mandé un pedazo de carne ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se tiene? Sí, está bien heridote No, no cayó Cuidado con el argentino porque es Pich y John Wick A ver, vamos a besarnos para caer, morirnos ya Ah, están los dos tirados Sí Sí Sí, señor Terminé, salgamos ¿Eh? ¿Quién? Sí, pero sin el micro No quiero escuchar tu voz Bien, lo tengo Ah, no te moriste amigo Muévete a la derecha No se muere tú Poderoso Un rezagado menos Una Molotov, una bomba ¿Qué te cura mientras me ocupo de eso? ¿Vas con el ceba, güey? Esa Molotov tuvo que haber fallecido Alguien de turista Ah, cabrón, ah, va saliendo Sí A la verga, no la, no la ¿Ah? ¿Arriba entonces o qué? Sí ¡Cállate! 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 ¡Dispárale! ¡Está herido! ¡Me maté enfrente! ¡Y ya son dos! ¡Me listo, verga! ¡Aguanten! ¡No pueden seguirnos al ritmo! ¡No pueden seguirnos al ritmo! ¡Espera! ¡Puedo vendarte! ¡Hijo de mil putas! Te debo a una Necesito medicina, cuida detrás Vergas Vergas, no deja de recibir vergasos Por todas partes Sí, señor Me caían y me caían vergas en la cara Tú ¡En serio! Toc No Atención, bomba lista Cazador por allí No lo ha agachado ¿Te moriste? Sí Dije, no mames Dije, no puede ser ¿Por qué siempre que juegas con el Tokayo se las juegas para verlo? Nunca lo voy a entender ¡Cayó! ¡Nadie se recupera de eso! No es cierto A la verga Uy, a la verga A la verguis Me va a curar ¡Atrápelos! Y se mete al cuartito aliendo verde Y se mete al cuartito aliendo verde ¡Me equivoqué! ¡No! ¡Nadie se recupera de eso! Toma el frente Me vendaré la herida ¡No señor! ¡Con tu bomba! ¡Aaah! ¡Te la vi! ¡Coño, Mickey! ¡Aaah! ¡No! 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 a la madre si esta uno ahi he herido a la erguis a la erguis a la erguis a la erguis y a todas las pulsitas, a la erguis a la erguis ¡el humo va en su direccion! no me puedo esconder no lo haga chavos 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 pero a través de esa cosa no cae alguien ya chupo faros a quien asesinaron ah no , los победos que me retiro , higher okay good night bye, saving arre